¡Aquí estamos! Continuamos la aventura de LEGO Star Wars con Felipe En el legado del terror Es la parte final de la historia del Conde Dooku y luego seguimos con los dos bonuses Bonuses Así, bueno Capítulo 6 Del Conde Dooku Legado de terror No del terror, de terror Después de una tremenda victoria en Geonosis Los maestros Jedi Obi-Wan Kenobi y Luminara Unduli Han sido encargados con la tarea de capturar al líder separatista Poggle el Menor Su presa lleva a Luminara a lo profundo del desierto Ok El hijo de Gugul Pugul Pugul Jaja ¿Todo bien aquí muchacho? Si, si Ahora van a ver esos Jedi de Lord No dijo Jedi de Lord No, no, no No sucumbas ante bueno la emoción Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Querés ir? No, yo estoy bien Tormenta de facha, digo de arena Uh, viene el Sheldon y tenés cuidado No, ese no estaba vivo Ok Por si acaso, ¿eh? ¿Qué están haciendo ustedes? Estamos lavando el auto El auto La nave ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo el Lego ¡Uy! A ver, este pibe ¡Pah! Estaban ahí mismo en la nave Hay un viento fuerte en el aire Arre que es lo mismo Ok Ok Ok, ok Espera, espera, espera Espera, espera, espera Esto hay que hacerlo de la siguiente manera Hay que poner uno ahí Hay que poner Let's go Espera Espera, bácalo Es como Es como Como el Tetris Ahí está, ahí está Dale, dale, súbelo, súbelo Oh Es de la misma forma Si son formas universales No se pueden Uh ¡Esa! Bueno, de nada sirvió igual Porque acá hay algo de metal Ah, tiene que subir uno de los Oh, no puede ser Espero que lo hayas puesto bien Oh Ok Oh, no, al otro lado, gordo Calma No No No, ves que no puede subir A ver, dale Ahí está Espera Espera, espera Déjalo ahí Ahora vos me vas a ayudar Eso Ahora ayúdame A poner A ponerle uno de esos Mientras yo estoy acá arriba Así lo hacemos más fácil Dale Oh No tiene que haber nadie No, sí Ah Ok Ahí, sube, sube, sube Eso Eso, eso ¿Qué más? Uff Ahí 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 Ah Gente No No Pero vos no mueves No lo muevo Por Dios No, no, no Espera No estoy No, no No lo muevas Sal, sal 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 pimienta Eso Eso Perfecto No, si yo tengo los golpes de todo No, gordo No Mirá Pero caramba Ajá Ajá Ahí está Toma Vámonos La construcción rápida Al final nunca No, nunca la desbloqueé Porque nunca la busqué Ok Queda auténtico Pero no, no resolvimos el problema De, del esqueleto este Entonces Mejor vamos con Los soldados Ah Eso Eso Perfecto Perfecto Eso 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 Bueno Comprobamos nuevamente Que los juegos de lego Son todos Hacer puzzles Directamente No No hay mucho que decir De eso Ahora Si Jedi Auténtico Ah Que estoy diciendo acá Vamos muchachos Bien Agarramos Hill Agarramos Si Esta es la parte más de terror Que tiene el juego Bueno Después También está la bestia Rancor ¿En este juego? Si No La bestia Silo Perdón Ya está pariendo Al final del juego No No puede ser 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 Eso Eso R2B2 Ok ¿Dónde están los demás? Skylewalker Literalmente Tenés Para hacer el dibujo Este Pero no lo haces Ok Baja Yo lo hago Baja Nah Ahora lo vas a hacer Ahora lo vas a hacer Opa Ok ¿A dónde estamos yendo? No, no, no Primero van Las otras partes Del cuerpo Primero van las piernas Ahí hay una pierna Ahí hay otra pierna La cabeza El bracito Y el otro bracito Excelente Ah sí Ahí están los zombies No sé por qué hay zombies Pero hay zombies Vení para acá Ah Ah Oh Oh Knobus Knobus Eh De otro Eso Y ahí hay una especie de araña Robo Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Aparte de más zombies Toma Excelente No ¿Por qué me hiciste eso? Por favor mirá Acá hay otro Acá hay otra cosa Para tomar No Si eso lo tiene que hacer La fuerza oscura O sea Tienes que comprar Un personaje de fuerza oscura Como Sac-B-3 O el Konde Duku Y Gribus No es un Jedi Esos los hayas ¿Verdad? ¿Quién es Gribus? ¿Quién es Gribus? Dios santo No Gribus no es un Jedi Es un robot Claro Es un cyborg Cyborg Él quería ser un Jedi Pero Jedi Se fue al lado ¡El Jedi Otro ¿Qué es lo que ha hecho? Soltó ¿Qué diablos es eso? Mirá Mirá Vamos a meter el gusano Está muy bien. Uh, no, el gusano. ¿Qué es eso? Oh, mirá, lo podemos usar, ¿no? Oh, no puede ser. ¿No pueden atraerlo con la fuerza otra vez eso? Bueno, no importa. Averiguámoslo. Hay que pelear contra la bruja esta. Ah. Eso. ¿Y Java en qué juego aparece? Java está en el universo de Star Wars. Hasta el episodio 6 de... De... Luke Skywalker. Creo que cae en Wolken. Hay que esperar acá. Que... Esperar que le dien los bajos a Anakin. Ahí está. Ahí viene, ahí viene. Qué asco. Ok. Ok. No se puede subir. Ya sé, todavía no. Hay que esperar a que esta desgraciada actúe. Oh. Qué lerdo. Ahí viene. Ok. Ahí está. Mira vos. Hay que esperar a que... Ella te tire el tercero. Qué desgracia. Ya. Ah. Cierto que tengo un... Un clon. Ah no. Pensé que tenía un clon con... Mis... Misiles. Ahí está. Ahora sí. Mira. Acá tené. Acá tené. Acá tené. Acá tené. Excelente. Parece... Un pito eso. Ok. No, no, no. que con la fuerza creo que sí o hay que hacer que tire uno para acá claro acá vení vení mirá mirá cómo está mirá ahí está eso mirá se re acrobata pero vení acá que tiene que venir acá ven ahí ahí está pero ven para acá cómo están ay ven 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 eso excelente perfecto le va a caer un rock encima seguramente no bien como en la saga alien mirá te hace hit ahora hay que empezar a correr porque vienen los zombies si siempre me sorprendió este nivel porque 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 justamente esto lo lo que viene es el zombie lo que viene es el zombie eso Eh, ¿qué van a hacer? ¿Thriller? Ah, no Ah, no se había muerto Bueno, ahora sí, fue, eso fue rápido Ok, bajo arresto, mano al suelo y tentáculos al piso creo Perfecto Así sería en el universo de Star Wars Así terminamos un episodio más Estúpido Y así termina el juego prácticamente En la práctica Porque después continuaron las temporadas y obviamente no sabían eso los Los de Traveler's Tale siento que se hicieron hasta cierta temporada Pero sin embargo nos dejaron un buen regalo Que es la unión de todas estas historias en La Bestia Silo Bestia Silo Y también nos dejaron Niveles bonos Un nivel Que espero que me lo desbloqueen Que es en Chorus Kant Que es aquí Donde ocurre la segunda película de Star Wars Y la primera también en Chorus Kant Bueno, la Bestia Silo Veamos de qué se trata Epílogo O sea, el final Epílogo Epílogo La Bestia Silo Numerosos droides separatistas Han invadido el planeta de Malastare Hogar para la población de los Dug De los Dug La república ve la oportunidad De probar una nueva bomba Una bomba que destruye droides Pero que no daña a las fuerzas aliadas Ok ¿Y por qué se llama la Bestia Silo? Bueno, porque obviamente hay una bestia Todo re tranquilo ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No están atacando! ¡Vamos! Les presento la bomba que mata Pero no mata ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 Bueno, ya dijiste vamos un montón de veces ¿Otra vez este nivel? Sí ¿Por qué se llama la Bestia Silo? Sí Ahora vas a ver por qué se llama la Bestia Silo No Y no es No se dice otra vez este nivel No lo habíamos hecho este nivel Sí que lo habíamos No, ya habíamos jugado un nivel de este estilo Pero ahora queda hacer el epílogo Que es el final Epílago 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 ¡No! ¡Sos rebelico! ¡Rebelico! ¡No! ¡Sos los más divertidos! ¡No! ¡Sos! ¡Sos rebelico! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que es rebelico? ¿Qué quiere decir? Me gusta la guerra You like the world Ok ¿Estás apartón? ¡No estás apartón! ¡Ja, ja, ja! ¡No estás apartón! Yo voy a ir con esta máquina A ver, primero voy a ver si se puede construir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Retiroso! ¡Vamos! Ok, nadie me va a poder vencer con esto porque tengo Súper Corazón Azul Ahí, arma todo lo que vos puedas Arma máquinas, arma todo Oh, voy a seguir a destruir Yo soy repodido así, mira Mira, es como una truce, mira A ver, a ver, a ver Bien Reperto, 8 Ok Buah Obronado ¿Pero por qué se están atando en disparar? Bien Lo que pasa es que vos tenés que construir cosas que sirvan Esto Estas naves Esta otra nave Esta sirve Y más No, hay todo... Ah, ahí Excelente Ok, acá necesitamos una de rayo láser porque... Una rayo láser Vos encárgate de las otras que estén más fáciles Aquí no hay ningún enemigo Ok ¿Me querés darle más fáciles, gorda? ¿O crees que no podés? ¡Ahí vos! ¡Oh! 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 Eso Ok Ahí está Con esto la rehago mono Eso Eso Por lo que sale como música cuando rompe... Cuando rompe salgo No, 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 no Esta cosa está protegida por otra nave Vamos a saber dónde está para ir a destruirla ¡Fua, gordo! Yo estoy ocupado acá Bueno, vamos a destruirlo rápido Ahí está Ahí está Muy bien Eso es Ahora hay que destruir esta Necesito una nave... Una nave láser Una nave láser Bien Ahí está Tanto me vas a... ¡Ay! ¡No! ¿Por qué no tenemos nosotros de ese tipo de nave? ¡Ay, Dios! Ahí está Ahí está Eso, eso, eso Muy bien Ahora le voy a dar a los... Lásers Eso, vamos ¡Rospecha! ¡Rospecha! Eso No puedo poner acá otra de esas o... ¿Por qué me hacen eso? Vamos Bien Ahora... Una nave láser Eso, ¿vos tenés una? No, no, no Ahí va una Necesito... ¡Esta! Eso Tomáááááááááá ¡Atrepechó! Che, mirá como rompen... Che mirááá, soy como un Jedi pero... Un juego de Lego, loco A ver... ¡Oh, rayo láser! ¿Dónde estoy? Ah. Ahí está. Ahora el último de estas porquerías. Eso. Excelente. Excelente. Ahí, tenés un pozo de minikit. Genial. Pensador de minikits. ¡Bua! Necesito el... El... El Che ese. Perfecto. Uno más. Aquí. Vamos, dale. Muy bien. Y el último que está ahí dando problemas con rayitos y todo. Necesitaría que este me deje... Agarrarla. Esta nave... Ahí está. Tomá. Bien. Listo. Excelente, excelente. Y ya está. Llegué yo primero, gordo. Tomá. Primero las bolas. ¡Ay! Mande la bomba. Así a los Hiroshima. ¡Oh, oh, oh! Foda, gordo. No digas eso. Muy bien. Tomá. ¡Ahí tiene! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah, se parió! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¿Hací a eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasa, llena de orada? ¡La bestia Silo! ¿Qué pasa acá, loco? Me despertaron de una siesta de 400 mil millones de años. ¿Qué venimos? Tomá. No, están re atrevidos ustedes. Uy, estoy todo cerca. ¿No se le puede hacer daño o...? ¡Corre, abuelo! Hay que activar de alguna manera otras naves. Un tanque RX-200 puede abatir a la bestia Silo. Estoy muy cerca de la bestia, ¿no? RX-200, no, no lo tengo. Buah, y en la parte final... ...está la... ...la bestia donde... ...en la que lleva el nombre del nuevo... ...porque no lo podés por la misma parte. ¡Ahí está! ¡Tomá! ¡Ahí, a la cabeza! ¡Tomá, bestia Silo! ¡Tomá, estúpido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómete! ¡Cómete! ¡Tomá! Necesitas un tanque RX-200. ¡Sí, ya sé! ¡Sí, ya sé! ¿Y por qué no me lo dan? ¡Bien! ¡A ver, aquí! Estoy peleando solo Es que no estás peleando Hay que esperar a que A que aparezca la opción para comprar Necesito un tanque RX Sí, obviamente necesito el tanque Ah, resiste los ataques de la bestia Por eso es necesario Ahí está RX200, ¿ves? Ahí hay que construir en las cuatro estaciones Oh oh, ahí viene Vamos, vamos Eso Vamos, vamos Ay Cuidado Ahí, ahora sí Toma Uy, se tiene que quedar quieto Porque si no Upa Ah, está difícil, ¿eh? Ahí, vení conmigo Toma, estúpido Eso, eso, eso Eso No Todavía no Ahí, un poquito Es que se mueve Demasiado Pero caramba Déjate de destruir Uuuu Lo remato A ver, a ver Uuuu No, mi nave, no No No, no Con la nave No 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 Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Cerca Ahí Ahí Eso Bien Ganamos Pero salí de acá Te voy a morrer Ahora sí Eso Desvuelve a tu sueño Larguísimo Y despierta en otros 200 años más Ahora no parece tan grande Lo hicimos, loco Vamos a llevar la mamadera gigante también Y ese fue el epílogo Más bizarro Más bizarro Que la misma película Que la misma serie Que la misma serie Continuar la historia Bien Si desbloqueamos El capítulo final Estamos bien Pero si no lo desbloqueamos Eso es porque estamos mal Yo creo que Se tendría que haber desbloqueado El ataque hacia Coruscant Del secuestro de los Casas recompensas Diablos No está No está, Felipe Oh ¿Y por qué no está? Ya Vámonos Ven Claro Hay que desbloquear Varias cosas Como el poder Ir hasta aquí El poderita Ir hasta aquí Si, recorremos la nave Ya que estamos Win Win Uh, espera Va Ok No sé a dónde estoy lleno Claro Ahí estamos Ahora necesitamos Una nave O un personaje Que tenga eso mismo Comprar Ok ¿Dónde está Lord Mucho texto? Lord mucho texto Ahí podés ir a comprar Ese personaje Ah, ahí está Perfecto ¿Y vos? ¿Quién se va? Eso ¿Lo compraste? No Ahí está Ah, no Sonador de escape Creepy Creepy Asalto a la república Ah, no Ah, no Ok, vamos a ver Si podemos desbloquear La otra nave El poder viajar A la otra nave Es de los separatistas Pero eso se consigue En otro lugar Voy a tener que subir Al ascensor Subamos al ascensor, Felipe Para conseguir el bonus 2 Porque si no Vamos a estar aquí Media hora Más Por fin Unos personajes Que nos representan ¿Eras negro? No El chiquito ¿Eras negro? A ver si esto Capitán Tidor Typhoon Reina Nayutni No sé de dónde Dónde es ella Pero Ya la tenemos también Ahí vamos abajo No sabemos De dónde Ni de quién Es ella Pero La tenemos Parece re malo ¿Viste? Ok A ver Estoy seguro Que Tiene que ser Por acá No hace nada Con la No hace nada Directamente Es lo mismo Solo dos clones Soldado Clown Sin remera R6H5 Ok Ahí necesitamos Un robot Ah La princesa Leia No es la princesa Leia Es la mamá Padme Amidala Ok Acá se puede Acá se puede crear personajes Oh se puede Let's go Brillar en la oscuridad Ok Hagamos eso No Ahí compra ese Un robot Es ahí Estaba MS Acá están los minikits Ok Obtenidos Diablos ¿Cómo se hace Para desbloquear El otro mundo? Oh Ya empezaste Con tus Creaciones Estúpidos Creaciones Ok Ja Miren El peinado De Claude Ok Yo Entiendo Que tengo que ir A Mira ahí tiene que ir Robonino Ahí tiene que ir Un cazarrecompensas Pero no tengo ninguno ¿Qué onda? ¿Dónde están todos? ¿Dónde está todo? Tengo que ir a capturar Un par más Supuestamente No Si tengo que venir Con los malos acá Pero si no está aquí En este ascensor Ya Me voy Ya terminamos el juego Me enojé A ver si Tiene que ser acá Ok Ok Tráeme una motocicleta Por favor No está Gracias Muy bien Necesito Algunos Jedi Por aquí Vos sos Jedi Vos me podés ayudar Seju Se Seju Su nombre Seju Ok Dios ¿Por qué? Utilizar Seju Seju Podés Y O Corps Un 扒 Ah 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 Le Ah 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 Gracias por ver el video.